Música Desea la naranja cinta Que la mujer debe ser Reescatadita y tranquila A un buen hombre merecer Y la piatoña decía Que si aprendí a ofrecer De mayor fácil sería A mi esposo con placer Al aprendí la lección Mi ejemplo en las manos doy No me gustan los esposos Si los amantes son menos latosos De eso me decía la historia Soy revoltosa, soy escandalosa Viajo en el tren de la eterna pasión Ay señoritas vieran que emoción Dice la hermana Sor Juana Que celibato es purificación Y yo prefiero que mi alma Se envuelva dentro de la tentación Disparé sin compasión Con piel es que amar y la tradición Y si existiera el infierno Ya conocí el paraíso Ya conocí el paraíso En mil besos 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 Si me pierdo Que sea entre besos Si me condeno Que sea por exceso Soy el perfil Del dejado insurre Los amantes no somos latosos Los amantes no somos latosos Los amantes no somos latosos Los amantes no somos latosos